Telecinco emite este miércoles una entrevista póstuma a Julián Muñoz. Desde Mediacet han anunciado que este miércoles, a las 22 horas, se emite la exclusiva entrevista al exalcalde de Marbella. Julián Muñoz ha fallecido en la madrugada de este martes a los 76 años de edad por un cáncer, y otras complicaciones en su estado de salud. Una trágica noticia que llega apenas unos días después de que el propio exalcalde de Marbella concediese una entrevista a The Viernes. Ahora, tras su muerte, desde Telecinco han anunciado que emitirán este mismo miércoles un especial que incluye parte de la entrevista que concedió Julián Muñoz a Santiago Costa, y que se hará pública solo un día después de su fallecimiento. ¿A qué hora se emite la entrevista? La exclusiva entrevista será emitida en un especial del programa a las 22 horas, que está producido en colaboración con Producciones Mandarina, y que llega en forma de uno de los últimos deseos del exalcalde de Marbella, quiero que esta entrevista se emita cuando yo me muera. El propio Julián Muñoz fue ingresado en el hospital tan solo dos días después de haber concedido una entrevista en The Viernes, donde hablaba de su amor hacia Maite Saldívar y su miedo a morir, entre otras cosas. Una entrevista de la que quedó una parte grabada con la condición de que se emitiera una vez y falleciese, quiero que se sepa por lo menos un poco de la verdad de Marbella. Sigue el canal de diario AS en WhatsApp, donde encontrarás todo el deporte en un solo espacio. La actualidad del día, la agenda con la última hora de los eventos deportivos más importantes, las imágenes más destacadas, la opinión de las mejores firmas de AS, reportajes, vídeos, y algo de humor de vez en cuando.